El último maestro Hoy termina todo Este es mi último día aquí Mi último día de trabajo Mi jubilación Cuántos años he entregado a madrugar Todos los días Cuántos dolores de cabeza No es que me queje Pero ya era hora de salir de este peo Así que hoy Cierro una etapa Para mañana comenzar el primer día Del resto de mi vida No voy a estar feliz carajo No voy a estar feliz carajo No voy a estar feliz carajo No sabe el peso del deber que tiene en sus manos Esta generación Solo quiere ganar dinero Quizás es familia de algún chivo Como siempre el nepotismo Por encima de la ética Seguro ni es del pedagógico Oye chico Antes había que ganarse el puesto Tanto sabía Tanto valías Nada como la vieja escuela Uno se preguntaba Para hacer bien las cosas Es que era nuestro tiempo Tiempo serio Son una vergüenza Porque piensan Que van a tener que hacer Lo que les da la gana Creen que van a venir acá A imponerse un maljado ¿Quieren sacar esto? Pues conmigo se equivocaron Eso lo van a hacer en sus casas Aquí no Aquí van a respetar el puto Y lo van a hacer mil veces Hasta que se les tatúe en el cerebro Bueno No todo lo de la vieja escuela Es una maravilla Escribir mil veces o más Hasta que se les tatúe en el cerebro Y en los tiempos más oscuros Escuché Tremenda frase de castigo Bueno La juventud está muy realenga Eso es cierto A cada generación Como que se le enseña en su casa Peor que a la anterior Algunos pareciera Que ni saben A que vienen al colegio Claro Pero es que hay padres Que ni siquiera le enseñan A sus hijos A decir buenos días La educación empieza por casa Los profesores no podemos hacerlo todos Que son muchos muchachos Yo llegué a tener 54 alumnos En una misma aula Y ninguno raspó el año Paciencia Como me decía mi madre Paciencia pa' auto pa' acá Paciencia pa' auto pa' allá Más nada Que podemos deducir de todo esto Que podemos dudar Cuestionarnos el porqué de las cosas Es normal que el cuestionamiento surga Cuando ignoramos los hechos Y esa es la chispa que lo enciende todo Y que es todo Dios lo es todo Es el aire Es el agua Es la tierra Dios nos cuida Si somos obedientes Nos habla a través de nuestro pensamiento Nos dice la verdad Nos dice que cuando tomamos los elementos que nos dan Lo tomamos a él Nos sustituimos de él Por eso cuando lo tomamos Lo defendemos Cuidamos y defendemos a Dios ¿Y de quién vamos a defenderlos? De quienes renunciaron a Dios Para irse en su contra Ellos son La mentira El mal El perjurio La herejía Porque quien no obedece La palabra del Señor Está en su contra Y Dios castiga Que le da la espada Y para no despertar La ira de Dios Tenemos que vivir Temerosos de él Porque quien teme a Dios Teme y obedece Quien teme a Dios No hace nada indebido Porque esa es herejía Y la herejía viene del demonio Y el demonio viene La herejía más grande Que es El comunismo Vivimos tiempos decisivos Yo nunca le daría la mano A un hereje Porque ese al igual que los demás Es enemigo de Dios Y por ende Mío también Que barbaridad Fanatismo religioso Y proselitismo político Todo en una sola clase Esa mujer no merece El título que porta Es una inmoral Usted se le enseña Respeto Vale Convivencia Tolerancia Se le enseña A participar en grupo A vivir en sociedad Con esa basura Que por siglos Ha destruido A familias Y culturas enteras ¿A dónde va a llegar La educación en este país? Inconciencia, chicos Es lo que hay En los salones de clase Hoy día No podemos permitir Que nuestras instituciones Se conviertan En un foco De fanáticos extremistas Gracias a todos Hola, profesores O cualquiera que se ha En el foco Que yo pago Un placer De un interés De lo que yo no Ni un muchacho Que te haces No es una materia pasada No es una 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 Bueno, muchachos Solucionado Agradezco a tu materia pasada. Qué tristeza. Si ese muchacho tan solo hubiese reparado su materia en vez de irse de vacaciones, habría aprendido algo más que solo comprar la moral de los demás con el dinero de su padre. ¡Como chico, que requiera ver cómo todo se va a la mierda! ¡Por unas cuantas cucarachas que no miden las consecuencias de los actos! Y nadie quiere hacer un esfuerzo para mejorar las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabe que hoy es mi último día dando clases! Y en vez de sentir la alegría de un viejo jubilado, ¡Más bien siento el desconsuelo de un condenado que va por el pasillo que lo lleva al patíbulo y sabe que con él se va todo lo que representa! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.